Hace unos días la película Uruguaya 9 ganó el premio a Mejor Película Extranjera, los National Film Award en Inglaterra y en los próximos días el público uruguayo la va a poder ver en una nueva plataforma de streaming, así que invitamos a uno de sus directores, a Nicolás Branca, que conversará con nosotros. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el premio, en primer lugar. ¿Cómo fue que llegaron a este festival y cómo tomaron esta terna? Porque compitieron con la película de Almodóvar, con Madres Paralelas, con la última de los Oscars, con Ride My Car y con la peor persona del mundo, que viene con muy buenas críticas. No tenemos ni idea. Un glitch en el sistema, la Matrix. No lo sabemos muy bien. Tenemos algunas hipótesis. Nos había ido... Ganamos algunos premios, por suerte, ganamos la Mejor Dirección en Huelva, ganamos el Premio de la Crítica Internacional la Mejor Película Latinoamericana en Mar del Plata. Después hubo un premio en Santa Bárbara, donde la película de Celine Llama había ganado también la Mejor Película Europea. Capaz por ahí estuvo alguien que le gustó y tuvo esa especie de broma de poner la película nuestra entre esos monstruos. ¿Y cómo tomaron finalmente haber ganado? Y bueno, es como todo. Yo creo que los premios, nosotros los tomamos como oportunidades para darle más visibilidad a la película, que la película sea más vista. En ese sentido es lo que es como se llama ese fin como un poco utilitario, de despertar interés sobre la película. De abrir más puertas. Y claro, exactamente. La co-dirigiste con Martín Barrenechea y es una ópera prima. Exactamente, sí, sí. Es la primera película de ustedes. Es nuestro primer largo. Nosotros tenemos como ya un antecedente, que yo hice una cosa que en principio iba a ser un largometraje, después quedó como un medio metraje sin recursos. Y fue hace como 10 años. Y bueno, ahí nos conocimos trabajando juntos y quedó como el vínculo. En ese caso yo había sido el director y él había hecho fotografía. Pero trabajamos muy bien, entonces empezamos a plantearnos de poder hacer algo juntos, un poco más profesionalmente. Y contemos cuál es la historia que cuenta la película 9. Bueno, la historia que cuenta 9 es la de un futbolista elite, que es una película que si bien tiene un futbolista como protagonista, no hay fútbol. Exacto. No hay un partido de fútbol, solo hay un picado entre amigos. Entonces lo que se muestra es como ese lado B del fútbol, ese mundo que no nos muestran, esa parte del mundo que no nos muestran los medios. Desde un lugar como muy sensible. La historia es un jugador que comete una falta muy grave en un partido de fútbol, un jugador jovencísimo, que está en un momento de pasar de ser una estrella a una mega estrella. Ocurre este incidente que él protagoniza. Estos pases históricos a Europa que todos los jugadores esperan. Ella está jugando en Europa en un club y va a pasar a un mega club. Exacto. Pero ocurre este incidente que él protagoniza, que él de alguna forma genera, que no se sabe muy bien qué es, pero que es muy grave y trae una suspensión. Y en esa suspensión ellos ocupan una casa en un barrio privado en Montevideo. Y se genera un espacio, un terreno que es un lugar donde él empieza a reflexionar o a cuestionarse. Y acompañamos un poquito al personaje en una especie de evolución o de concientización un poco del lugar que ocupa, en esta especie como donde se entrelazan vínculos emotivos, porque su padre es el representante, pero con intereses. Un clásico. Exactamente. Una especie como de falta. Empieza a quedar muy evidente una falta de libertad y unos condicionamientos. Y hasta el lugar que ocupa en la sociedad también, ¿no? Porque prende la radio, están hablando de él, prende la tele, las redes sociales. Es imposible para los... O sea, esta historia suena muy familiar a los uruguayos. Es imposible no vincularlo con la mordida de Suárez en Brasil en 2014. ¿Qué les pasa a ustedes con esa asociación que hacemos todos y que no es casual, obviamente? Claro, sí, sí. Para nosotros hay como... Está ese germen, o sea, el germen del proyecto fue esa locura colectiva que vivimos todos con el tema Suárez. También hay una cosa como casi metafórica, ¿no? Que yo pasé el partido contra Uruguay-Colombia, que fue el partido luego, el partido siguiente a la suspensión de Suárez. Yo pasé por enfrente a la casa donde Suárez estaba, que creo que era la casa de su madre, y había una especie de tinglado con un montón de personas, multitudes, yendo a apoyar a Suárez. Pero habían armado una pantalla gigante, puesto de panchos. Una cosa que era parapentes volando. No había olvidado. Era una locura. Entonces, yo lo primero que pensé es, qué alucinante estar, ser Suárez y ver todo eso desde esa ventana, desde la ventana de su casa y ver a todos nosotros, ¿no? De una forma que representaba la locura colectiva que estábamos viviendo. Y bueno, ese fue el germen del proyecto, como ver la mirada del jugador respecto a todo lo que ocurre, ¿no? En su entorno, pero también en la sociedad. Está muy bien representada esta tensión que hay del casi encarcelado, ¿no? Con esa fama y todo ese dinero, pero casi encarcelado en esa casa. Y me interesa mucho hablar del papel del padre, porque el padre también nos suena mucho. Tuvieron, el padre con esta presión y con esta violencia, que es obvio que también se la ha transmitido a él, ¿no? Él recibe mucha presión. El padre, interpretado por Rafael Sprechelburg, un actor argentino espectacular. ¿Ustedes se inspiraron en algún caso real? ¿Hicieron una investigación? ¿Conversaron con alguien? Porque es muy real ese padre. Claro. No, en realidad hay algo que ocurre, que me parece que está también en la idea como del proyecto, que nos interesaban para esta película, algunas referencias, que eran como dos referencias que nosotros teníamos bastante en mente. Una era Last Days de Guzmán Sand, que es el último día en la vida de Kurt Cobain. Y después Elephant, que también es de Guzmán Sand y que tiene un incidente de Columbine, que es terrible. Como un hecho real o cosas de la realidad como son llevadas al mundo de la ficción y de alguna manera, como se llama, se reconfiguran o podés dar luz sobre determinados aspectos de esa situación. En este caso, yo creo que el tema era como esa especie de espacio de locura y de fanatismo y muchas veces de violencia que encontramos en el fútbol y que muchas veces encontramos en el epicentro de eso, los jugadores. Que en este caso es un jugador famoso, pero podría no serlo. Entonces esos vínculos donde se entrelaza lo emocional, lo económico, lo sincero y lo insincero, nos parecía como muy interesante porque en realidad es como, metés un drama muy humano, muy normal, digo, de la vida puede ser de cada uno de nosotros, pero en un entorno que le aprieta las perillas y lo maximiza. Entonces ese padre, que es un padre que nosotros podemos ver capaces de imaginárnoslo en un partido de fútbol, gritándole a su hijo desde la línea de cal, está, como se llama, y que ocurre. En el caso de los jugadores de fútbol no está tan blanqueado. Había algunos ejemplos, nosotros hemos visto el padre de Messi o el padre de Neymar, pero no había tanta información. Nosotros accedimos a un libro que es maravilloso, que es Open, de Agassi. Claro, es un gran libro. Cuenta su vínculo. El padre de Agassi, claro, no lo había vinculado con él porque, claro, es del tenis. Claro, en el tenis pasa mucho esos vínculos. Es una gran referencia al padre de Agassi. Además, nosotros, ese libro es maravilloso, ¿no? Hay una parte que es increíble, que es cuando se conoce el padre de él y con el padre de Steffi Graff, se agarran a piñas. En el momento que se conoce, para ver quién era el mejor jugador, o su hija, Steffi Graff o Agassi. Entonces, nos parecía como investigar en ese mundo. Y llegamos a ese personaje que es Oscar, el personaje, como se llama, interpretado por Rafael, que también era como una especie de desafío, ¿no? Porque Rafael, nosotros lo conocíamos como el dramaturgo, como súper sofisticado que es. Y un actor que, bueno, que hacía papeles más intelectuales, ¿no? Como el de la casa de al lado. Como el de la casa de al lado, exactamente. Bueno, si les parece, veamos un adelanto de la película en la que estamos hablando, la película nueva, y seguimos conversando. Quería aprovechar este medio para pedir disculpas por la situación que pasó en el partido frente a Colombia. Los tipos compraron una cosa que jugaba al fútbol y ahora qué, no puede jugar. Este pendejo nos cagó. A mí, a vos, cagó un pueblo, nos cagó a todos, le importó un carajo la selección. A veces me gustaría mandar toda la mierda. Sí, justo. ¡Soy solo! ¡Soy solo! ¡Soy solo! ¡Soy solo! ¡Soy solo! ¡Soy solo! ¡Te mate acá, hijo de puta! ¡Se mate! ¡Se mate! ¡Se mate! ¡Ya está haciendo el todo la cabeza, eh! Bajaste a sacar una foto con la gente. No puede, no puedo. Uno es un grande, loco. Un gran. ¡Qué guerra! ¡No, no, no! ¡Qué tocas! ¡A dónde? 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 ¿Y vos qué sentís? Yo pensé. Estábamos viendo un adelanto de la película 9, estamos conversando con uno de sus co-directores, con uno de sus directores, Nicolás Branca. Tenemos que hablar de Enzo, el protagonista, que interpreta a un perfecto jugador de fútbol. ¿Cómo llegaron a él? ¿Cómo lograron esta interpretación? Bueno, nosotros, un poquito con las referencias que te había dicho, el objetivo de la película era construir, como se llama un relato, lo más naturalista posible. En ese sentido, el actor principal era un desafío particular, particular. Y en el casting nos encontramos con Enzo, que es un actor talentosísimo, y que tenía una historia muy particular, que se vinculaba también con el mundo que nosotros queríamos, como se llama, representar. Enzo es hijo de un jugador de fútbol, hijo de un jugador de fútbol que jugó en la selección uruguaya, y que salió campeón en Canes, en el último título que la selección juvenil uruguaya ganó en Europa. Y nosotros ya en el colmo... En esas historias ya quedaste elegido. Ya está, nada más, era perfecto. Nosotros un poquito supersticiosos pensamos que eso nos iba a llevar a Canes, a ganar Canes. Claro, yo pensé lo mismo, encima de Canes. Está todo mezclado. Eso no ocurrió, pero sí nos quedó con Enzo, que realmente él construyó un personaje, estudiando, sobre todo a dos referentes que teníamos, que uno era Luis Suárez. Sin duda. Pero también a Cavani. Hizo algo, un mix. Sí, está bien, porque además tiene algunos rasgos, hasta en los pómulos, que se parece. A mí me llevó a los dos, seguro. Sí, sí. Entonces hizo una construcción brillante. Entonces, eso que en un modo... El fútbol estuvo presente en la vida de Enzo, y esos vínculos, esos nexos entre ficción y realidad, también se dieron con Sofía Lara, que es la tercer protagonista. Que vos me decías que es la pareja de él en la vida real. Es la pareja de él en la vida real. Entonces, eso también nos dio como mucha... Nos permitió, cuando ya estábamos en el rodaje, trabajar con mucha libertad. Hay una naturalidad que se ve. Tenemos que terminar, pero quiero que cuentes lo que todo el mundo se estará preguntando. ¿Dónde la podemos ver a la película? Mirá, la película hoy está en... Se va a lanzar el 21 de julio en VIX Plus... VIX Más, perdón. Que es una plataforma de Televisa y Univisión que están lanzando para toda Latinoamérica, con contenidos en español. Así que ahí, como se llama, van a poder verla también desde Uruguay. Y si tienen la suerte de viajar, están en algunas aerolíneas. Ah, muy bien. Ahora mismo. Buenísimo. Nicolás Branca, muchísimas gracias y felicitaciones por la película. Bueno, muy amable y muchas gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa y seguimos con más Corre Cámara. ¡Gracias!